El Ayuntamiento de Monclova llevó a cabo la toma de protesta de los embajadores de la vida, mediante el cual se busca combatir los problemas de depresión, estrés, ansiedad y psicológicos, en el que se involucrarán los alumnos de diferentes escuelas. La información la dio a conocer el director del Instituto Municipal de la Juventud, César Mechaca. Se llevó a cabo el evento de la toma de protesta del programa Embajadores de Vida, mediante el cual se busca el apoyo de los jóvenes de distintas escuelas para identificar a los alumnos que presentan conductas de indicios de depresión, estrés y ansiedad, quienes serán canalizados para que reciban ayuda psicológica, manifestó el director del Instituto Municipal de la Juventud, César Mechaca. Pues es el evento toma de protesta de los embajadores de vida, es donde inicia oficialmente este programa, donde vamos a buscar con el apoyo de los jóvenes de distintas instituciones educativas, el que a través de su compañerismo, empatía y labor social, nos ayuden a identificar a aquellos alumnos que presentan conductas atípicas que puedan ser indicios de alguna situación depresiva, con la finalidad de que los podamos canalizar con una atención psicológica pertinente. Tenemos la presencia de 60 embajadores de vida, 22 directores, coordinadores y rectores de distintas instituciones educativas de Monclova y la región, y contamos también con la presencia del alcalde, la regidora de salud de Edith Hernández, la regidora de juventud Valentina Aranda, la primera dama, Leticia Carrillo, y Nayeli Vélez, que es la conferencista principal de este programa. Para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja. Y bueno, pues es parte de las acciones que está realizando el municipio, esto también pues para ayudar a prevenir los suicidios en Monclova, que pues ya habíamos comentado, Silvia, hace unos días de que ya llevamos el número 34, ha subido de manera alarmante el número de casos de personas que se privan de la vida por su propia cuenta. Oye, estaba yo pensando qué difícil tema, Juan Ramón. La pasada administración le tocó lo del coronavirus, de por sí pues difícil, pero ahora con lo de los suicidios, pues imagínate saber qué está pensando la población. Sí, no, pues difícil. Yo creo que aquí pues la tarea es principalmente por parte de los padres de familia, porque vemos que el grueso de quienes han tomado esa decisión, pues son jóvenes. Los padres de familia deben estar atentos a sus hijos, también pues las parejas mismas, ha habido también quien se quita la vida por alguna decepción amorosa o problemas pues matrimoniales. Sí, por ejemplo, pues en este programa de Embajadores de Vida, ayer comentaba el alcalde Mario Dávila que están saturados de consultas los psicólogos con los que cuenta el municipio y este programa Embajadores de Vida, pues viene a ser un apoyo porque los estudiantes van a ayudar a identificar a aquellos jóvenes que presenten algún problema de salud mental, pues para ver la manera de que se les atienda, porque pues imagínate tener psicólogos para todos, pues sí está difícil. Sí, imagínate cuántos somos aquí en Monclova, se olvidan de que. Pues más de 350, más de 250. Casi 300 mil habitantes, imagínate, para darle servicio psicológico a todos. Está en chino, pero bueno, se puede detectar a gente que tiene algún problema y pues prestarle atención de manera oportuna para que no tome una fatal decisión.